Y compañero antes de ir con el video te quiero recomendar la maravillosa aplicación de OneFootball para darte cuenta de los partidos de la Champions, ahora que estamos en la Champions te puedes dar cuenta muchísimo más fácil todos los partidos que se jugarán acerca de rumores, traspasos, fichajes, todo, todo lo encuentras en OneFootball compañero acuérdate OneFootball la mejor aplicación, el link está en la descripción ¡Hola FIFA Moniaco! Yo soy Peluca y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, parceros espero y estén teniendo un excelente día, el día de hoy traemos un super videazo en el cual es la tercera parte de los tres videos pues que ya he grabado de me gasto muchos millones, ya con esto serían 80 millones de monedas pero me van a decir, ay Peluca, ahí solo tienes 24, ¿cómo que 80? esto es clickbait no compañeros, ya vamos a reclamarle el resto de monedas que me faltan y aparte, ahí abajo en la descripción les dejo las otras partes, las partes anteriores a este porque me he venido gastando esto por partes y no pues el video se hace supremamente largo entonces sí compañeros, estamos aquí, espero y te suscribas, deje tu maravilloso like obviamente recuerda que pronto se viene el sorteo, dejar un like ahí super suculento y trato de traer series así para el FIFA Modal 19, no sé, yo que tuve un buen like y bueno compañero, vamos a darle, vamos a buscar por aquí las moneditas ahí están los jugadores, los vendí un poco baratos porque yo dije, ah, pues vamos a vender esto rápido compañeros, no nos vamos aquí a demorar esta vida y la otra ahí vamos subiendo los millones, venga, ahí, eso, oh, que rico, lino, los millones pero mira papu, cuántos millones mira Alexis por aquí también a ver cuál otro vendí, ah, mira, por aquí vendí otro venga, 36, venga, oh, mira, 37, oh, mira, mira, 90 millones papu venga, 90 millones papu uh, casi, 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 casi compañeros casi llegamos a los 90 millones ahí está, ahorita recogemos estos jugadores al final y bueno, yo creo que sí, 40 millones, o sea que en este video nos vamos a gastar 90 con lo anterior que habían sido 52 más estos son 90 millones en mejoras vamos a tratar de sacar estos de aquí de pretemporada para ver si saco otro millón para que sean los 40 y si se vea más ah, rico, lino pero me voy a tener que salir del juego, que sad, brother ¿cómo puedo hacer eso que me falta? me falta súper poquito bueno, digamos que ahí están los 40 y 39 millones 900 hay 40 millones, compañeros, yo sé que no se ve como hubieran 40 pero digamos que sí hay 40 y 39, me faltan como, no sé, muy poquitas monedas entonces, sí compañeros, vamos a mejorar primero que todo el equipo vamos a empezar subiendo estas cosas de aquí que se me habían olvidado ahí está, subimos aquí un poquillo a James, a Zon ahí está en 15 nivel subimos por aquí a Grimaldo y a Joao Cancelo excelente ¿qué más tenemos por aquí para hacer? mira, un media punta también lo subimos que es Messi pero qué rico, lino y me falta poquitico para subir los refuerzos yo creo que muy, muy poquito me falta luego venimos aquí y voy a entrenar a Grimaldo espérenme compañeros entrenamos a Grimaldo como para empezar pues con la serie venga le damos otro así y le damos aquí le damos un E5 listo excelente compañeros aquí se va a ir lo primero tómalo papu 1.284.000 moneditas no pasa nada compañeros don't worry, be happy ese es pues como para empezar aquí el calentamiento ahí empezamos compañeros súper suculentos ahí estaría el equipo toda esta bondagera coño, no joda tengo que subir a por ahí tenemos a Lemar vamos a ver aquí qué puedo hacer le daría un Lemar para el de 98 necesito uno de 92 creo que necesito ir a al evento de mapa estelar pero antes quiero subir por lo menos un jugadorcito de estos que estaría muy epic vamos a hacerlo y aparte también voy a subir a un jugador vamos a comprar primero a Grimaldo para subir el rango a Grimaldo que esto sería como lo primero vamos a ver si encontramos el Grimaldo este y ahí estaría compañeros está baratillo lo compramos para qué para poderle dar el rango y ahora buscamos un Jerry Mina a ver Mina vamos a ver vamos a poner 80 creo que es de 81 ah no ahí está Mina es que está muy cara la shit brothers el Mina es el más fucking caro no sé si es que es muy crack o algo pero es súper caro pero bueno ahí se lo damos no pasa nada compañeros vamos por ese 130 y pues empezamos primero Grimaldivirip le damos el duplicado le damos el de 90 y le damos este Bonushi yo sé que está más alto pues de lo que pide pero es lo que hay y pues todo sea por el video vámonos el primero con rango para Grimaldo ahí estaría déjenme saber acá abajo en los comentarios si quieren que le dé el rango de Grimaldo a alguien o sea como a a Roberto Carlos y poner a Roberto Carlos ahí de lateral quedaría muy top no sé déjenme saber ahí en los comentarios ahora venimos y le damos rango a Jerry Mina le damos ahí a este Bartra me duele en el corazón pero es lo que hay compañeros hay que darle el rango a a este jugador y bueno vamos a ver qué pasa ahí está compañeros la carta de Jerry Mina creo que ya somos 130 de JRL déjenme yo acomodo un poquito aquí la plantilla ahí está ahí está compañeros somos 130 sí su y ahora lo que necesito sería vamos a ver eh un no de 92 93 es que creo que voy a necesitar el mapa estelar para eso y vamos a ver si puedo mejorar a Joris claro claramente que mejorar a Joris me hace mucha ilusión me estoy gastando todo en Joris vamos a ver si podemos aquí darle otro de estos espera este no pinche Joris es súper difícil de llenar compañeros está muy difícil de llenar voy a darle así a ver si se llena listo ahí está eso sería como lo máximo que lo puedo llevar vamos a llevar a Joris es este a ver si el equipo por ende sube y compañeros voy a darle una pausa voy a jugar un poquito el mapa estelar sacar algunos refuerzos más y seguimos con el video y bueno compañeros seguimos ya hice por aquí lo de forja de estrellas vamos a tratar de sacar algún jugador de estos de 90 no son son de 93 ya que me toca ahí en base y pues vamos a hacer un pequeño truquillo para que me salgan delanteros ya que necesito delanteros para subir los rangos a alguno de estos dos a Messi o a Chris Mann porque para estos no tengo recambio vamos a ver no no tengo básicos de 98 no hay sacada entonces necesito para Antoine o para Messi pero vamos a subir por aquí los refuerzos de habilidad que ya le podemos subir aquí a Gareth Bale ahí estaríamos a ver mira nivel 63 nos dan por aquí moneditas y resistencia vamos a ver que más puedo subir estoy muy cerca de subir todos los refuerzos a ver si el equipo subió a 131 ahí está 131 y aparte vamos a subir el otro rango Antoine creería yo que es la mejor opción esperen yo miro por aquí este piqué que hay por aquí tengo el duplico pero no tengo el de 91 bueno no pasa nada compañeros vamos a tratar de darle el rango a Griezmann no entonces vamos a comprar un Griezmann en la tienda o haz que a Messi a Messi también me hace mucha ilusión ah pero vamos a hacer el truco primero para que me salga el de 93 como les digo el truco es ponerse la delantera baja así me van a salir delanteros en el mapa en la forja estelar espero y si me salgan no porque si no me dejan sin video compañeros vamos yo sé que si se puede vamos a la forja vamos a 93 compramos el de 93 compañeros y luego compramos 93 nivel 6 a ver bueno ahí ya lo compramos y esperamos y nos salga un delantero por favor vengase delantero por favor mira se puede venir ay solo está Genaro y me cago en todo si la mayoría son 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 centrocampistas donde me salga Genaro es mucha suerte yo ya sabía Jorginho me cago en todo lo que hicieron y me mire compañeros que compré donde no debía es que había muchos muchos mierda y no puedo hacer nada es que habían muchos muchos centrocampistas a ver si aquí hubiera comprado mira que habían más delanteros no había lo mismo aquí de nivel 4 a ver donde están los delanteros delantero portero defensa defensa delantero mira aquí en este nivel 4 era que yo debía haber comprado la he liado pardísima hice algo que no debía hacer reclamamos esto por aquí estoy tonto compañero estoy tonto no sé por qué hice eso no sé por qué compré el de nivel 6 que cagada vamos a ver si puedo subir ojo y esto porque se bajó el JRL ah porque le había puesto vamos a ver si puedo subir alguno de estos de por aquí a hacia 98 a ver a Jorginho que le podemos dar para subirlo mira le podemos dar a este que sube uno le podemos dar aquí el otro desbloqueamos esto desbloqueamos esto venga la XP donde está creo que vamos a ver de cuánto nos pide y si podemos hacerlo compañeros y le le haríamos un rango a son no si a son creo que son está más barato que Gareth Bale mira me pide uno de 96 listo compañero vamos a hacer uno de 96 vamos a tratar de hacer a Jorginho de 96 y me pide que está bien complicado no me jodas a la verga que hago necesito ese de 93 pero delantero compañeros vamos a ver si subimos a promise le damos a este es que no le quiero ahora Witzel porque se lo tengo planeo para un vídeo mira no llego no llego no llego compañeros pero que me estás contando Willy Alberto que hago no compañeros estamos en la B estoy en la B es que no sé que puedo hacer aquí de verdad que no tengo ni idea compañeros a ver miremos por aquí que podemos hacer para tratar de mejorar un poquillo el equipo es que necesitaba el de 93 no sé por qué me hizo esta mala pasada el juego bueno mientras lo podemos dejar para el próximo episodio si o no y pues vamos a comprar en este episodio a Griezmann y a Messi para como no no quedar como ahí con tantas monedas compramos a Griezmann ponemos aquí 80 aquí máximo 85 ahí está compramos un Griezmann de estos compañeros un millón 900 mil y voy a comprar un Messi por ustedes ahí está pero este vecino compañero el de 89 ahí está están 5 millones 5 millones de moneditas está ese Messi está muy caro pero todo sea por ustedes compañeros el próximo video se viene muy pronto así que esperenlo subiéndole rango a Messi y a Griezmann me falta el de 93 ahora no me salió pero pues ya más o menos sé cómo sacarlo y ojo que también se puede venir subiéndole rango a Sonia Pirlo o sea ya me vengo más preparado también voy a subir lo último que me falta aquí a a este Lloris para llevarlo a 115 por fin a Hugo Lloris pero ya vamos quedando con un equipo súper súper top compañeros vamos a tratar de subir más rangos y más cosas pero bueno espero les haya gustado el video lamentablemente no me salió el jugador como esperaba pero bueno es lo que pasa a veces no sabes improvisos o cosas y pasa esto pero igualmente bueno compañeros no pasa nada quedamos con un equipo muy tocho 131 y creo que puedo llegar a 135 o sea reventar el botón de like para tratar de conseguirlo los quiero compañeros y nos vemos mañana o ahorita en un próximo video adiós compañeros ya saben abajo en la descripción les dejo la parte 1 y la parte 2 por si no la han visto de mejorando aquí llevamos 90 millones ojo nos faltan todavía 20 para las 90 pero en el próximo episodio ya me gasto todos esos 20 y quedamos a tope de power compañeros los quiero por ahí compramos a Messi y a Griezmann están listos para el rango como están viendo ahí está Messi y el Griezmann donde está debe estar por acá porque es de 85 ahí está el Griezmann entonces ya saben compañeros pónganse truchas en el próximo episodio los veo ya tengo aquí todo para para este Lemar pero me falta el de 93 que no lo pude conseguir pero en el próximo episodio ya lo tenemos y miren que aquí tengo o sea más jugadores por ejemplo tengo a este Messi y a Alex y Sánchez que me los voy a gastar para el próximo episodio reventar el botón de likes y nos vemos hasta la próxima adiós holy shit man nigga